Estas mujeres tienen algo en común, Javier Duarte. Ambas sostuvieron una relación sentimental con él. A Xochitl 3, la PGR la ha señalado como el amante del exgobernador de Veracruz. Es originaria del municipio San Juan Evangelista del Estado. Siendo diputada del PAN, intentó obtener una alcaldía, pero no lo logró. Estuvo casada con el panista Gregorio Barradas, ejecutado en noviembre de 2010. Los que hemos navegado en las aguas turbulentas de la corrupción y no hemos caído en ellas, lo podemos asegurar. Colaboradores cercanos a Duarte aseguran que recibió al menos un departamento y una camioneta comprados con recursos públicos. Sin embargo, su romance con Duarte no era el primero que sostenía con un político. Luego de enviudar, se le vinculó con el legislador del PRI, Rafael Rodríguez. Le apodaron la viuda alegre. Fue nombrada directora de espacios educativos en el gobierno de Javier Duarte. Hoy se encuentra internada en el penalito de Playa Linda, Veracruz, por enriquecimiento ilícito. Karime Macías Tubilla es esposa de Javier Duarte. Es originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, y se casó con él al terminar la universidad. En 2010 se convirtió en la primera dama de Veracruz, lo que le permitió tejer una red de familiares en el gobierno estatal. Algunos medios la han señalado como la cabeza de planeación, preparación y ejecución del desvío de 233 millones de pesos provenientes de recursos públicos de Veracruz realizada por su esposo. Algunas versiones señalan que Karime es la razón por la que Duarte cayó, pues escribió en una libreta datos sobre los actos ilícitos que realizaban. A más de tres meses de la detención de Javier Duarte, algunos medios señalan que Karime Macías ha solicitado el divorcio. Javier Duarte y Karime están casados por bienes mancomunados, por lo que ella podría quedarse con la mitad de los bienes de Duarte antes de que el exgobernador de Veracruz tuviera que entregarlos si fueran confiscados o ya no los pudiera tener. Actualmente, Karime se encuentra en Londres sin ninguna orden de aprehensión en su contra. Para Imagen, Ana Francis González. Insisto, ella sigue libre y en Europa.